El Cardenal Osoro nos ha visitado en 13, en el programa 13 al día, para darnos sus impresiones acerca de este sínodo. Entre las cosas que destacó fue la certeza de que se ha mostrado un pueblo que camina unido y en el que verdaderamente los jóvenes son protagonistas. Bueno, pues ha habido una que es fundamental, que tenemos que pasar de una pastoral para los jóvenes a una pastoral con los jóvenes. Que ellos sean protagonistas de verdad, de esa acción. Y que más que unirles, o por edades, o por lugares donde están, en la universidad, que también trabajemos por proyectos. Ante un proyecto determinado, si no en jóvenes, que proceden de diversos lugares. Uno es universitario y a lo mejor está haciendo arquitectura, otro es una ingeniería, y otro está en una escuela profesional, y otro está trabajando allá, por los motivos que fuere. Es decir, pero a ese proyecto se pueden unir todos, ¿no? Y sobre todo, a mí me parece que, aparte de hacer que ellos sean los protagonistas de esa acción, que sientan que de verdad el pueblo de Dios es un pueblo en marcha, es un pueblo que está caminando. El Arzobéispo de Madrid también habló de otro de los aspectos que ha caracterizado este sínodo sobre los jóvenes, la sinodalidad, algo, según él, fundamental. El tema de la sinodalidad es un tema apasionante, que nos va a hacer reflexionar a toda la Iglesia, no solamente en el trabajo con los jóvenes, por supuesto, sino en el tema de la parroquia, de cómo estamos construyendo y haciendo las parroquias, de cómo estamos construyendo la Iglesia Judesana, si de verdad estamos haciendo partidos a todos o no. Es decir, es un tema que a mí me ha apasionado, que me ha dado mucha alegría, porque sí, no los ha habido muchos. Y ciertamente, bueno, pues, pero la sinodalidad en la Iglesia, el sabernos pueblo, que todos tenemos responsabilidades y queremos ejercerlas en el camino que tiene el pueblo de Dios, marcado por nuestro Señor, y que es verdad que somos responsables todos, y que tenemos que marchar juntos, en comunión, no cada uno por nuestra parte, o a nuestro estilo, o a nuestro modo, eso va a cambiar la perspectiva.